...la fórmula para determinar los incrementos que se proponen. La realidad, el cambio en principio es positivo. Enrique ya platicará mostrando unas láminas de cómo se llega a la propuesta, pero concretamente el cambio es positivo desde el punto de vista, por ejemplo, de que el aumento a la tarifa se compone de dos elementos. Uno es la inflación que autoriza el Congreso para que se aumente las tarifas y otra es lo que le llamábamos indexación, que ahora cambia de nombre a un factor, ¿cómo se llama, Ulises? Factor de... De recuperación tarifaria. Este factor de la indexación hasta este año del 2023, cada municipio hacía una solicitud de cuánto quería que se incrementara. El porcentaje de la inflación, entre comillas, sirve para única y exclusivamente resarcir el poder adquisitivo de un año al otro. Sin embargo, hay distorsiones. Si nos damos cuenta, por ejemplo, el año pasado la inflación fue del casi 9% y sin embargo el Congreso autorizó un 5% de aumento. Ya desde ahí ya traíamos una merma para la propuesta en las tarifas que se hicieron para el 2023, porque por la inflación fue mayor. Pero aparte tenemos otro elemento que es diferente, que es la inflación interna que tiene el Zapal. El año pasado, por ejemplo, hablábamos casi de un 18% de inflación interna. Entonces, automáticamente, al permitirte nada más un 5% de inflación el año pasado, más la indexación que nosotros tenemos, que teníamos o tenemos ahorita todavía, que es del 4%, pues la realidad es de que nos quedábamos muy por abajo de lo que es la inflación interna. Y eso va mermando la capacidad financiera de los sistemas de agua de tal forma que se va deteriorando sus finanzas para poder tener dinero para invertir en redes, en equipamiento, en tecnología, etcétera. Entonces, platicamos desde hace algunos meses con el poder legislativo, la persona encargada de lo que es la Comisión de Hacienda, con Víctor Zanella y su asesora Belén Espinosa en el área de económica. Entonces, platicábamos las inquietudes que teníamos, que nosotros invertimos alrededor de 500 millones, como ustedes lo saben, en pura renovación de redes. Y eso mismo nos hace, en un momento dado, el que tengamos necesidad de más flujo para obra en otro tipo de actividad diferente, que no sea nada más reposición de redes, que eso nos lleva a mejorar la eficiencia física. Entonces, les dijimos la inquietud, vinieron al ZAPAL, ahí los estuvimos atendiendo, dándoles información financiera, etcétera. Pero les comento que la indexación en nuestro caso era el 4, pero hay municipios como el caso de Celaya e Irapuato, que tienen un 5% de indexación. Y hay municipios, por ejemplo, como el caso de la ciudad de Guanajuato, que tiene el 7%. Entonces, ellos dijeron, vamos a hacer una fórmula que nos permita un proceso, un procedimiento que ya se determine anualmente y que sea parejo para todos. Lo cual, insistíamos, Enrique y un servidor, que no todos los sistemas tenemos la misma problemática. Hay sistemas que requieren de mucho mayores recursos porque tienen mayor problema que nosotros en el aspecto de la eficiencia física. Por ejemplo, las ciudades de Celaya e Irapuato están abajo del 50%, y ellos tienen que invertir una cantidad muy importante en redes para renovarlas, cosa que nosotros, desde 1992, venimos haciendo ese cambio ya de redes de manera sistemática, nos permiten estar ahorita casi en el 72%. Y hay municipios, como el caso de la ciudad de Guanajuato, que su estrés cívico es mayor al de nosotros. Concretamente, ellos están padeciendo mayor tandeo, etcétera, ahorita, y el gobernador les ofreció, y ya están haciendo, creo que tres pozos nuevos con urgencia, para poder abastecer de agua la ciudad de Guanajuato. Entonces, cada sistema es diferente. Y hay municipios que tienen 0% de indexación. Entonces, con esta fórmula que nos va a explicar Enrique, pone cuál es tu gasto corriente del 2022, y cuál es tu gasto corriente del 2023. Sácame las variaciones, o perdón, el porcentaje que representa ese gasto en ese año, y luego, haz una ponderación de los dos años, y con eso me vas a sacar lo que él considera que es nuestra inflación interna. Este año a nosotros nos da una inflación interna del orden del 14%. Ya en la fórmula nos va a explicar que hay que quitar la inflación que nos autorizan, que van a autorizar para el 2024, que es del 4%, cuando en realidad va a terminar por ser el 5%, sin embargo, nada más autorizan el 4%, luego le quitan el índice nacional de precios al productor, y lo que te queda es lo que vas a poder indexar. Este año a nosotros traíamos un 4%, que si lo anualizábamos nos daba un 4.3%, pero en el 2024, con la fórmula, nos va a dar una indexación del 4.7%, o sea, no vamos a perder lo que ya traíamos del 4 de indexación. Por lo tanto, este año saldríamos protegidos. Pero hay un elemento que es muy drástico en nuestro consumo, que ustedes han visto, en nuestro gasto corriente, que es la energía eléctrica. Y ellos ponen que la energía eléctrica no puede representar más del 10% del gasto corriente que tú tengas. Para nosotros representa el 13%, no el 10. Y nos representa el 13% porque, gracias a Dios, en los dos últimos años, se ha hecho una inversión importante en paneles solares, que es energía alternativa, y gracias a eso nos ayuda. Porque ustedes saben que CFE, de enero a diciembre de un año, sus incrementos son superiores al 25%. Entonces, nosotros sugeríamos, como lo hace la Ciudad del Sistema de Agua de Monterrey, nosotros les decíamos, la energía, juéguenla por separado, porque esa no está en nuestras manos controlarla. El resto del gasto sí está en nuestras manos controlar. La eficiencia puede estar en nuestras manos, pero la energía eléctrica, el costo de ella, no está en nuestras manos. Está en manos de una persona, director, que le mete mucha ideología al problema de la CFE, y eso afecta a que la energía sea muy cara. Desgraciadamente, ellos pusieron un tope, porque, según parece, ellos investigaron a través de Conagua cuáles eran el porcentaje de energía que los sistemas de agua utilizan, y que, por lo tanto, estaba topado al 10%. Enrique explicó ahí, técnicamente, que no es lo mismo llevar el agua de una zona donde el agua está de manera superficial en presas, a tener que irte a 400 metros de profundidad para que saques el agua en ese sentido. Entonces, sin embargo, insisto, esto nos generó el que tuviéramos que trabajar con urgencia, platicar con la alcaldesa, con la tesorera, y de ahí se vino los tiempos, porque ellos van a tener junta de ayuntamiento el día de hoy. Entonces, Enrique, sin más preámbulo en la entrada, si nos haces favor de explicar la forma en que se determinó. Sí, Toño, primero vamos a darle pase de lista, declaración de coro a la sesión de ayuntamiento, y ahorita procedo con la explicación. Perfecto, perdón, Ulises, no di tiempo al pase de lista. No, está bien, está bien, no pasa nada. Sesión de consejo. Sesión de consejo. Sí, adelante, por favor, contador Alejandro Arena. Presente, presente y de acuerdo. Sí, gracias, contador. ¿Nos podría apoyar con la apertura de la reunión y el pase de lista? Ah, perdón, disculpe, pensé que era pase de lista. Sí, de acuerdo con... Tengo que leer todo el texto, ¿verdad, Ulises? Sí, por favor, contador. De conformidad con lo establecido en el reglamento de los servicios de agua potable, alcantarilla de tratamiento del municipio de León, Guanajuato, se convoca a los integrantes del Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarilla de León, el sucesivo de Zapal, para que asistan a la sexta sesión extraordinaria del Consejo Directivo de Zapal, que se celebrará mediante medios electrónicos de videoconferencia. El día 11 de octubre de 2023 a las 10.45, al tenor de la siguiente orden del día. Número 1, lista de presentes y declaración de quórum. Número 2, solicitud de aprobación del anteproyecto de la Ley de Ingresos para el Ejercicio 2024, por parte del ingeniero Enrique de Aro. No alcanzo a ver toda la página, Ulises. El quórum necesario para la instalación. Sería hasta ahí, contador Alejandro. Si usted así me lo instruye, podría apoyarle en el pase de lista. Por favor, por favor, señor. Gracias. Gracias, contador. Por instrucciones de nuestro secretario de Consejo y con fundamento en el artículo 34 del reglamento de Zapal, se somete a su consideración la propuesta del orden del día que ya nos indicó el contador Alejandro Arena Barroso, en su carácter de secretario del Consejo, mismo que fue enviado con antelación a esta reunión, por lo que someterá mayor precisión al respecto. Si existe algún comentario, les pediría lo manifiesten al momento del pase de lista, por favor. Contador José Antonio Morfín Villalpando. Presente y de acuerdo con el orden del día. Gracias. Contador Alejandro Arena Barroso. Presente y de acuerdo. Correcto. Contadora Tere Aguilera. Presente y de acuerdo con el orden del día. Muy bien. Consejero juvenil Alejandro Aguilera. Presente. Correcto. Licenciado Gerardo Alderete. Licenciado Gerardo nos escucha. Bien. Ingeniero Pedro Camarena. Presente y de acuerdo. Gracias. Licenciado Juan Carlos Cachá. Presente y de acuerdo con el orden del día. Gracias. Consejero José David González. Consejero José David. Perdón, estaba apagado el micrófono. Presente y conforme a la orden del día. Gracias, consejero. Licenciada Elizabeth Menáviles. Presente y de acuerdo con el orden del día. Gracias. Consejera juvenil Iraís Aranzasumo Jarrás. Presente. Presente. Regióralos Graciela Rodríguez Martínez. Presente y de acuerdo con el orden del día. Gracias. Licenciado Héctor Hugo Varela. Licenciado Hugo Varela. A favor. Gracias. Ingeniero Alfonso Villanueva. Presente y de acuerdo con el orden del día. Gracias, maestra. Leti Villegas. Presente. De acuerdo con el orden del día. Gracias, maestra. Ingeniero Rafi Yamil Martínez. Bien, se hace constar entonces que en términos del artículo 34 del reglamento de Zapal, se cuenta con la presencia de la mayoría de los integrantes de este consejo, por lo cual se hace constar la existencia del Código Legal para sesionar y, por tanto, se declara legalmente instalada la presente sesión. Asimismo, se tiene por aprobado el orden del día por unanimidad de los presentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del reglamento de Zapal. Como punto número dos, solicitud de aprobación del anteproyecto de ley de ingresos para el ejercicio 2024. Cederíamos el uso de la voz, como ya lo indicó el contador Morfín, al director general e ingeniero Enrique de Aro Maldonado para que realice la exposición correspondiente. Adelante, ingeniero, por favor. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Y, bueno, voy a comenzar a presentarles la propuesta de ley de ingresos. Comentarles que ya pasamos por las comisiones unidas, tanto del gobierno corporativo como la de comercialización. Bueno, pues comentarles que he derivado de esta nueva fórmula que se está proponiendo desde el Congreso, en donde, pues, de alguna manera, yo considero que está bien, hay un orden ya de solicitar, en este caso, la ley de ingresos, porque los organismos operadores, sí, claro, cada uno tiene sus propias necesidades y su propia devaluación interior. Pero, bueno, pues, definitivamente, en el Congreso estaban recibiendo indexaciones de 0.7, de 0.5, de 0.4. Vamos, había de todos tamaños de indexación. Por eso ahora, pues, hacen una propuesta en donde la indexación desaparece y se va al factor de recuperación tarifario. Esto ya es un valor fijo que vamos a estar... Anteriormente la indexación era, pues, era el punto 4 sobre el punto 4, y actualmente no, ya no vamos a ir, en este caso, el fijo. ¿Cómo? Y voy a empezar a explicar cómo sale este factor de recuperación tarifario que viene a sustituir la indexación. ¿Me da la siguiente lámina, por favor? Bien, dentro del ejercicio que va a revisar el Congreso, en este caso, pues, tiene que ver con la propia inflación que tiene el ZAPAL y se está basando con los anteproyectos de presupuesto de egresos tanto del año 2022 para enfrentarlo contra el año 2023. Son siete rubros, servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, energía eléctrica, derechos de extracción, maquinaria, otros equipos y herramientas, y la inversión pública que tenemos actualmente. En el caso del 2022, ahí ustedes pueden ver lo que se autorizó tanto por medio del Consejo como a través del Ayuntamiento para este organismo. No los voy a mencionar, ahí están los montos, cada uno de ellos, y se saca el porcentaje que corresponde de acuerdo al presupuesto que se tiene autorizado. Lo mismo sucede con el presupuesto de egresos 2023. En la primera tabla que dice el promedio de proporción de gastos, pues, es el promedio. Tanto, en este caso, pues, si me voy al primer rubro, que es el de servicios personales, el 26.88 sumado con el 27.82 del 2023, lo promediamos, o sea, dividido entre dos, pues, nos da el 27.35, y así sucesivamente hacia abajo. Y luego viene el porcentaje que representa el 2022 contra el 2023. dividimos los 610 millones entre los 719 y nos da el 17.77. Si multiplicamos estos últimos dos que les acabo de mencionar, el 27.35 y el 17.77, pues, obtenemos la ponderación de ese rubro, en este caso el 4.86, y así sucesivamente se van hacia abajo. Esto nos arroja que la devaluación que tenemos o la depreciación que tenemos al interior en el Zapal es del 14.48. ¿Tenemos una persona? Sí. Del 14.48. Ahora, el Congreso autoriza un máximo de 4% para el aumento de los productos en general, en este caso el organismo operador, bueno, pues, a todas las instituciones, ¿no? Por eso nosotros en el ejercicio estamos poniendo, yéndonos al máximo, que es el 4%. Si a esto, que también viene la fórmula, y es igual para todos, le restamos, y viene el color ahí como naranja o café, el índice nacional de precios al productor, que es de 5.77, entonces ya la matemática de esa resta nos arroja un 4.71. Este 4.71 lo vamos a dividir en 11 meses, a partir del mes de febrero, y nos arroja un valor de .43. Este es fijo. Ya no es una indexación. Ya sería un valor fijo. De tal forma, bueno, ahorita me voy a brincar a la siguiente lámina. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Si no, para cambiar de lámina. Bien. ¿Me da la siguiente lámina, por favor? Adelante, Alex. Gracias. Oye, Steve, yo tengo una pregunta, Riqui, de la pasada. ¿Por qué le restan el INPP? Ese no entendí. Porque ya lo consideran dentro de los productos anteriores, Alex. ¿De los anteriores? O sea, lo que vas a adquirir. Tú vas a adquirir concreto, batilla, químicos, etc. Hay un factor, así como el de la inflación del índice nacional de precios al consumidor, hay un índice nacional de precios al productor. Entonces, eso se supone que es la inflación que tú tienes en los consumidores. Entonces, por eso él te dice, el 4% es del consumidor y el resto es de precios al productor. Ya, ya, ok. Perfecto, gracias. Con gusto. Bien. ¿La siguiente lámina? Bien, hicimos el ejercicio. Les voy a presentar dos ejercicios, nada más para referenciar. El primero, la primera tabla que dice la proyección del Congreso del Estado. Si nos vamos estrictamente a como nos da la tabla, tendríamos que aumentar el 4% a la cuota base y al cargo variable de los volúmenes de los metros cúbicos y lo mismo sucedería en los otros giros que es comercio e industria. Y el resultado, como pudieron ver en la matemática, es que el factor de recuperación tarifario queda en punto 43. Esta matemática nos arroja el 14.48 que digamos que es lo autorizado por el Congreso. Esto en dinero nos arroja 100, de acuerdo a lo que estadísticamente venimos facturando, nos arroja los 177 millones para poder operar correctamente del año 2024. ¿Cuál es la propuesta que estamos trayendo y que lo acabamos de exponer en las comisiones unidas? La propuesta es un poquito menor. Estamos hablando de 5 millones de pesos menor ya en sumas generales. Esto, dejando la cuota base a toda casa habitación al 4%, este aumento se da de diciembre a enero, o sea, para que inmediatamente en enero pues ya tengamos este incremento. Lo que estamos buscando es que en el cargo variable, el año pasado o lo que tenemos vigente hoy en el 2023, no se le aumentó a quienes sí están haciendo un buen uso del agua, que están en un rubro de 1 a 10 metros cúbicos. Aquí a la derecha ustedes pueden ver el porcentaje, tenemos 65% de casas que están en ese rubro. En el caso del metro cúbico 11 al metro cúbico 16, ya estamos provocando un aumento. Esto pues para desincentivar, o sea, que tengan un buen uso de agua en casa, que cuiden sus instalaciones, que rehusen del agua, entonces pues va a valer más caro. El 4% viene el aumento más el factor de recuperación tarifario del punto de la interés a partir de febrero. En el caso del metro cúbico 17, igual estamos poniendo el 4% de diciembre a enero, pero aquí, ojo, estamos poniendo .52 de factor de recuperación. Estamos argumentando que ha llovido menos en la ciudad. El estrés hídrico en el cual estamos basados para el siguiente año va a ser complicado. Por lo tanto, el exhorto que estamos haciendo en este caso es que toda esta gente, claro que se puede ir si cuida el agua, si le pone atención a sus instalaciones y puede caer en el rubro de 1 a 10. O sea, haciendo un esfuerzo, de eso se trata este ejercicio de, bueno, pues que quien consuma más, pues que también pague más. En el caso de la, para los otros giros, estamos hablando de la cuota base al 4% y del cargo variable el 4% más el punto 43, que es el factor de recuperación tarifaria. Con esto, nosotros estamos generando otra vez y provocando, como el año pasado y este, que los que menos consumen tengan cero incremento en enero. Y esto, bueno, pues que también son de las familias más vulnerables que se tienen quienes están en este rubro, ¿no? Hasta aquí no sé si existe alguna duda. Un comentario nada más de que nos motivó a proponer ese punto 52 de factor tarifario que no estamos, creemos que es defendible y la razón, además de, es extrafiscal, no necesariamente es para recaudar. Pero lo que nosotros estamos viendo es las campañas de ahorro del agua, de cuidado del agua, etcétera, no han tenido el impacto que nosotros quisiéramos y que la gente sigue gastando muchísima agua. Se hizo una prueba aleatoria de algunas cuentas en algunas colonias residenciales de alto nivel de capacidad económica y nos dimos cuenta que algunos casos no solo consumieron menos agua, sino consumieron más porque vieron que sus jardines se deterioraban y regaban más o ellos se podían estar haciendo más veces o lo que fuera. El chiste es que utilizaron mucho más agua de la que venían utilizando en una época de estiaje. Entonces, si no estamos mandando un mensaje de que además de que la tienes que cuidar, te está costando más, creemos que ese es el efecto que debemos de tratar de lograr. Es cuanto, David. Gracias, Soño. Una pregunta, tú que eres tan experto en los números. Ese factor de recuperación tarifaria, que es una fórmula desconocida para mí y seguramente para otros, que tú, desde el punto de vista de nuestra operación, qué beneficios o qué, este, pues, contrario a eso nos da este nuevo sistema. Mira, yo lo explicaba al principio que yo creo que esto es benéfico desde el punto de vista que se dé la fórmula ya por escrito y no al criterio del, ya sea un ayuntamiento o un congreso estatal. Se puede estar dejando ya la base para poder llevar a cabo, llamémosle la palabra, para una indexación. Yo lo veo positivo. El único factor que a Enrique y a mí nos hizo, nos está haciendo mucho ruido, es la energía eléctrica. Porque para nosotros llegar, ellos ponen un tope a la energía eléctrica que no subas más del 10, que no represente, perdón, más del 10% de tu gasto total. Para nosotros llegar a ese 10%, hacíamos un cálculo que a lo mejor tendríamos que invertir entre 300 y 400 millones de pesos en más paneles solares para lograr esa caída. Y yo estoy claro que muchos sistemas de agua potable, concretamente como el nuestro, en donde el 98% del agua viene de zonas profundas de pozos, representará siempre un gasto mayor. Y en la medida que la energía en México no solo no ha bajado, sino que ha subido de manera sustancial, ese es el único elemento que tanto Enrique como un servidor, y hemos platicado con la Comisión Estatal del Agua y con algunos otros sistemas, tratar de sensibilizar al Congreso, no ahorita, porque no lo van a hacer ahorita, pero sí que dejaran plasmado para el siguiente año que la energía eléctrica juegue por separado. Ese sería mi comentario. Muy bien, Toño. Gracias, estoy de acuerdo contigo. Si me permiten. Adelante, maestra. Gracias. Bueno, la verdad es que son situaciones que no podemos detener, o sea, al final el sistema de agua tiene que seguir trabajando y bien, y pueden cambiar los nombres, y pueden cambiar las fórmulas, se puede cambiar todo, o sea, al final se necesita y bueno, sí, lo que sí yo creo, considero, es que tenemos que trabajar mucho más en todas las redes, en los mensajes, este, a todo tipo de niveles, y que no, no, no retroceder en los mensajes hacia la ciudadanía, no, o sea, así hartar, 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 porque tarde que temprano sí llegan, o sea, si llegan, la gente, la gente ya madura, pues a lo mejor esa gente es más cuidadosa, pero, pero tenemos que seguir trabajando y no retroceder, es como la educación, de verdad, después de la pandemia, todo se vino para atrás, hay chavos en prepa que no saben leer bien, no saben redactar, entonces, bueno, la verdad, sí de repente a veces dan ganas de amentar la toalla, pero, este, creo que debemos de reforzar, ustedes, ustedes tienen un gran equipo de mercadotecnia, y empezar con los TikToks, con todo lo que ustedes ya saben de todas las redes nuevas, pero sí, hay que reforzar, hay que cuidar el agua, porque vale más que la gasolina, o sea, sin gasolina podremos vivir, pero sin agua no podremos subsistir, entonces, creo que por ahí es, es algo donde podemos, donde debemos de no retroceder, es mi comentario, gracias. Gracias, maestra. Contador, tenemos un comentario de la regidora Luz Graciela también. Gracias, gracias Ulises, en relación a lo que comentaba nuestro presidente, que la gente sigue desperdiciando el agua, creo que ya debemos de aplicarlo de las multas, ya no los avisos, como lo habíamos comentado, yo creo que ya la gente, ya necesita ver que estamos con acciones más concretas, y esto es importante por el periodo que estamos viviendo desde aquí. Es cuanto. Fíjate, Luz Graciela, que comparto totalmente tu comentario, y yo creo que tenemos, además de la fórmula de ver que legalmente podamos sancionar en este sentido, por ejemplo, el sistema de agua y drenaje de Monterrey, lo que hace, lo platiqué con Enrique, lo que hace es, empieza a reducir la presión en determinados consumidores altos para precisamente evitar que lo hagan. Entonces, si tú te excedes, por decir un ejemplo, en Monterrey, creo que era de 60 metros cúbicos al mes, les aplican una reducción de la presión en su entrada de agua de tal forma que lo obligas a que consuma menos. Pero podemos hacer, no una, tres, cuatro estrategias, como dice la maestra, no bajarle a la publicidad, al mensaje y no bajarle a la multa, no bajarle, o sea, tenemos que ser con muchas acciones, ser muy drásticos en esto. Muy bien, tomo en cuenta sus comentarios, voy a seguir comentando. La siguiente lámina, por favor. En el tema del beneficio que se tiene para los adultos mayores y las personas que tienen alguna discapacidad, actualmente el monto que tenemos es de 26.37. Este monto resultó del costo promedio que se está vendiendo en metro cúbico. El costo promedio que tenemos actualmente es de 28.52, por lo que estamos proponiendo que el beneficio ahora pase de 26.37 a 28.52. Es un porcentaje, o sea, no es el 4%, es el promedio. Si hacemos el 4% es menor, este es el 7.7. O sea, la verdad es que es un buen beneficio hacia estas personas. La siguiente lámina, por favor. ¿Qué? De aquí salió este porcentaje, nada más para que lo tengan ahí referenciado. La siguiente. En este caso, lo que se le está agregando, ustedes pueden ver del lado izquierdo al 2023, se conserva el texto, solamente la parte azul del lado derecho, estamos agregando. Son textos, son modificaciones que hemos estado haciendo para tener más argumentos en un dado momento, ya sea para alguna situación que se nos ha presentado y que nos ha complicado el cobro o otorgar algún beneficio. En este caso, solamente es una cuestión de redacción. Estamos incluyendo ahí un pequeño texto. para las tarifas, estamos hablando en el caso de alcantarillado y tratamiento para la zona comercial, perdón, el rubro comercial y la parte industrial, seguimos conservando exactamente igual el 20% que se viene manejando. Claro, todo afectado ya en precios por el 4% y el 17.6% para el tratamiento. Esos son los porcentajes que siempre hemos manejado de acuerdo al consumo. El siguiente tiene que ver con la petición que nos hace el IMUDI. Esto derivado del pago de derechos que viene haciendo el alzapal por la integración de los desarrollos que están en proceso de regularización. Entonces, lo que nos está solicitando es que no le cobremos estos pagos de derechos. Ellos están poniendo toda la obra de cabecera, toda la obra secundaria. La verdad es que sí lo vemos bien. Estamos subiendo aquí como una propuesta precisamente que en vez de que paguen estos derechos, bueno, pues alcance para más colonias que hoy en día no tienen el recurso o los servicios tanto de agua como de arena. Aquí hago una pausa. ¿Alguien tiene algún comentario antes de avanzar? Gracias. Muy bien. No traemos comentarios. Continúo. Dentro de lo que estamos agregando, todo lo que ven en azul lo estamos agregando. La parte izquierda que es lo 20-23 se conserva. Simplemente estamos agregando textos o tablas. En este caso, para seguir estimulando y el uso de agua tratada, lo que estamos haciendo anteriormente solamente consideramos que quien consumiera. Vamos, la matemática es tienes un medidor de descarga. De ese medidor yo te contabilizo cuánto consumiste de agua potable, cuánto de agua tratada y si accedías a o la suma daba el 75%, te hacíamos el descuento del cobro del drenaje al 100%. Obviamente hay industria que no logra llegar al 75%, pero que sí logra llegar a otro porcentaje, por lo tanto estamos proponiendo una tabla en la que sea progresiva de acuerdo al uso que está teniendo. por ejemplo, si de su descarga logró utilizar el 60% de agua tanto de reuso como del agua potable, bueno, pues se le otorgaría el 80% y ahí ustedes pueden ver en el caso de la siguiente tabla en la parte de abajo donde dice número 2 estamos hablando de la zona donde no tienen infraestructura de tubería morada estamos haciendo lo mismo ya existía esta consideración al 40% lo único que estamos haciendo es incentivar hacia abajo a quien consume menos pero que de alguna manera también están metiendo en el agua de reuso entonces en ese sentido vienen estas tablas sin menor perjuicio adelante con la siguiente tabla bien dentro de todos los rubros que ya manejamos como son diferentes servicios que manejamos mover un medidor este vamos todo el servicio del drenaje destapar una descarga un mantenimiento pues ya tienen un valor lo único que estamos haciendo es que de acuerdo a lo que dictó el congreso del estado estamos solamente aplicando el 4% que es lo que tenemos autorizado y en ese sentido ahí se les mandó toda la información ahí vienen más láminas prácticamente esa sería la propuesta de ley de ingresos por lo que pues pongo a su consideración el que una vez que ya pasamos por las comisiones unidas tanto de comercial como de gobierno corporativo y estamos en esta sesión de consejo pongo a consideración pasar a votar esta nueva propuesta de ley de ingresos 20-24 alguna pregunta antes de que nuestro secretario proceda a tomar la votación gracias esas fórmulas a mí se me hacen complicadas para mí el incentivo es el mismo costo del agua tratada es suficiente incentivo siento que está la verdad quita el número que pensaste no lo veo simple ¿cuál fórmula? perdón la de las la que la que les da a los curtidores ¿no Rafi? sí no es suficiente incentivo el costo del agua o sea no es el incentivo a ver voy a voy a explicarla a ver si con eso queda Rafi si no quedó otros es para cualquier bueno he diferenciado el descuento de acuerdo al porcentaje de agua tratada que consumen eso lo entendí mi pregunta es que si el mismo costo del agua tratada no es suficiente incentivo ¿no debería ser ese el incentivo? o sea ahí está el incentivo el costo ahí está lo que estamos pretendiendo con esto Rafi una se está midiendo ya el flujo de la descarga eso es importantísimo para tener los volúmenes correctos porque hay volumen de digamos de una fuente alterna que no teníamos considerado y que hoy en día con esta tabla estamos considerando aquí que estamos haciendo sumando que si si tú traes agua tratada y agua potable por lo menos el 75% el resto entonces ya sabemos que también lo cobramos o sea se cobra como saneamiento simplemente lo que estamos haciendo es empezar a registrar cuánta agua traes de agua tratada cuánta de potable cuánta alterna y lo que pretendemos es cada vez aumentar este rubro para pues alejar de alguna manera el tema del agua a través de pipa de acuerdo enterado gracias sí algún otro comentario si no hay me permitiría secretario que por favor secretario de de pero secretario que pudiera pasar a la votación claro que sí por instrucciones de nuestro presidente se somete a consideración de ustedes el anteproyecto de ley de ingresos en los conceptos tasas tarifas en que han sido expuestos quien esté por la afirmativa sírvase manifestarlo al escuchar su nombre por favor contador José Antonio Morfín de acuerdo correcto contador Alejandro Elena Barroso de acuerdo gracias contador contadora Teresa Aguilera Franco a favor correcto licenciado Gerardo Alderete a favor gracias licenciado ingeniero Pedro Camarena Plasencia a favor gracias licenciado Juan Carlos Cachat a favor bien consejero José David González a favor gracias licenciada Elizabeth Mena Avilés a favor de la propuesta gracias licenciada licenciada los graciela Rodríguez gracias gracias licenciado Krugo Varela a favor gracias licenciado ingeniero Alfonso Villanueva Ortega a favor bien maestra Leticia Villegas Nava a favor gracias ingeniero Rafael Yamil Martínez a favor muy bien la propuesta queda autorizada por unanimidad de votos señor presidente muchísimas gracias pues no me queda más que agradecerles de veras el esfuerzo adicional que hicieron en estos momentos para poder tener esta reunión y cumplir con los tiempos ofrecerles la disculpa porque en estos procesos si se nos viene el tiempo encima de alguna forma los tratamos de que sean lo menos complicados para ustedes mi agradecimiento el reconocimiento y mandaremos de inmediato este documento al ayuntamiento muchas gracias buen día y que estén muy bien todos gracias a todos gracias